También es importante mantener el sistema sin politizar desde los nombramientos de las personas, servidoras públicas, hasta los procesos específicos en casos de gran resonancia mediática. Estamos a un año de tener una elección, la más grande de la historia, y creo que es importante también que se establezcan parámetros de actuación hacia los futuros o futuras candidatas a un cargo de elección popular. Hay que decir que el Estado mexicano debe de asegurar lo que ya está planteado en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y que tiene que ver con lo que se ha dicho anteriormente, que es la profesionalización, certificación y capacitación de policías estatales, municipales, custodios y ministeriales. También es necesario que apostemos por el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad civiles y en ese sentido podemos contar con corporaciones bien equipadas, cercanas a la sociedad y que busque recuperarse el término que también se ha mencionado mucho en esta mañana que es la confianza ciudadana en las autoridades. La tensión de la crisis sin duda pasa ineludiblemente por la vigencia de los derechos humanos, el derecho a acceder a la información, el derecho a la libre expresión de las ideas. Desde luego la comunicación basada en evidencias fue un papel relevante para que no caigamos también en la desinformación y en ese sentido fortalecer el respeto a los derechos humanos juega un papel relevante también para salir adelante. Cerremos filas en un momento en donde toda la sociedad está llamada a trabajar de la mano con sus autoridades para sacar adelante a este país que enfrenta esta crisis sanitaria. El sistema no es nada que no tenga cualquier democracia funcional en el mundo, un conjunto de instituciones que previenen y que investigan la corrupción. Que cuando se traiciona la confianza de la sociedad con un delito de corrupción se investigue y se sancione apropiadamente esa corrupción. La lucha contra la corrupción tiene que ser efectiva y que el otro gran reto también va de la mano que es reducir la impunidad. En este momento la impunidad nos da esa sensación de que no hay Estado de Derecho, no hay seguridad y no hay justicia. Entonces no hay incentivos para dejar de delinquir porque no va a pasar nada. Si no tenemos las capacidades, por un lado para prevenir, pero como decía Eduardo, para perseguir y para sancionar, no hay incentivos para que cambien las conductas. Que por parte de la Secretaría de Función Pública estamos convencidos que la lucha contra la corrupción es el motor de la lucha contra la pobreza y la desigualdad.